Hola vecinos de la zona 5B, mi nombre es Marlon Max Ánguez Bambarén Marlon y estoy postulando para ser delegado vecinal por nuestra zona 5B, la zona que está delimitada por las avenidas Arequipa, Borgoño, Pardo y Angamos. Tenemos experiencia participativa, tenemos experiencia en nuestro ejercicio de la ciudadanía, hemos participado en los presupuestos participativos 2013-2014, logramos un millón de soles aprobados para el equipamiento en defensa civil en el siguiente presupuesto participativo, la aprobación de los almacenes de avanzada, también para defensa civil, idea de proyecto originario de nuestra zona. En esta ocasión queremos centrarnos en 5 puntos básicos y esenciales. Primero, promover una mejor acción de la policía de serenazgo y de defensa civil para reducir los índices delictivos en nuestra zona. Mejor alumbrado público, hay calles muy oscuras, esto compete a la empresa privada Luz del Sur, nosotros lo podemos hacer. Tercero, queremos también que nuestro Parque Borgoño, que es pequeño y que es muy ahora concurrido porque la población aumentó significativamente, que tenga un mejor mantenimiento de sus áreas verdes, que se incluyan 8 bancas, 8 bancas más para que haya un mejor uso del parque. Queremos como cuarto punto que haya una adecuada señalización, hay intersecciones en las que se producen accidentes, queremos incluso que se instalen jivas o semáforos y hay una intersección crítica que es la avenida en Gamos con Borgoño. Para eso vamos a trabajar. Finalmente, nos interesa mucho la calidad de vida de nuestra población. Deseamos, queremos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para promover la actividad física en bien de la salud de las personas de todas las edades y sobre todo de la salud mental. Te invitamos este sábado 8 de octubre que asistas a votar con tu DNI, con la dirección en la zona, a nuestro Parque Borgoño, en la cuadra 4 de Borgoño, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vota por la lista número 1. No te vamos a fallar. Gracias.